Muy buenos días, he decidido crear estas infografías o por lo menos a nivel de infografía la solución de las actividades relativas al diplomado de estrategias de educación a distancia. En esta primera infografía quiero tratar lo relacionado con el protocolo para la tutoría y hace referencia obviamente a las actividades que yo realizo previas a la orientación de una tutoría en relación a las asignaturas que me pueden ser asignadas o que me pueden ser otorgadas a nivel de las facultades de la Universidad de Caldas de distancia. En primera instancia yo quiero aclarar que vengo desarrollando la actividad docente hace bastantes años y finalmente las asignaturas que en la actualidad oriento las llevo orientando un poco más de 5 años, pero sin demeritar el tiempo que llevo trabajando en ellas por lo regular cada vez que me las asignan las reevalúo y las replanteo tanto en el contexto de lo que es el contenido temático de la mano obviamente del microcurrículo como de lo que hace referencia a las actividades que realizo habitualmente. Yo voy a dar el protocolo para la tutoría relativa a lógica matemática para tecnología en finanzas de la Universidad de Caldas. Precisamente aquí tengo abiertos lo que hace referencia al microcurrículo. La asignatura se denomina lógica matemática. Pertenece al departamento de matemáticas de la Universidad de Caldas. la Universidad de Caldas está dirigida a los estudiantes de tecnología en finanzas y se deben cumplir 16 sesiones, 16 horas cátedra que se pueden suscribir específicamente a 6 sesiones de 3 horas cada una. Un poco menos obviamente. Eventualmente se les da a conocer a los estudiantes de forma directa el contenido temático y lo relativo a los aspectos, digamos, contemplados en el microcurrículo. Pero adicional a esto, yo desarrollo una parcelación. ¿En qué consiste la parcelación? Es el documento que yo administro por lo regular. La parcelación la desarrollo con el objeto de fijar las fechas relativas al cumplimiento de las sesiones y a las temáticas que se van a desarrollar en esas sesiones. Finalmente, por ejemplo, aquí estoy ilustrando una que desarrollé al principio de este año, en el día 28 de febrero. En esta ocasión fueron martes-jueves. El 28 de febrero fue la primera sesión donde se trabajaron estos temas. La segunda sesión fue el jueves primero de marzo, martes-jueves, durante tres semanas y se desarrollan los temas descritos en cada una de las fechas señaladas y los días fijados. Ahora, eventualmente también lo que hace referencia al manejo de las notas, ¿no? Se sugiere un taller en extra clase, se sugiere exámenes escritos individuales, los talleres por lo regular son en parejas, se sugiere proyectos, en este caso hay dos proyectos. Este proyecto que se denomina proyecto de operaciones lógicas con Excel, que es individual, y este proyecto de aplicación práctica de operaciones lógicas con Excel, que también es individual. Se alcanza a recopilar un total de ocho notas y la nota definitiva es el promedio de las mismas. Esto se les da a conocer, este documento se les socializa en forma personal en la primera sesión y se sube al sitio web que yo tengo diseñado para el efecto. El sitio web se denomina matemática aplicada.info, como aparece aquí en la barra de navegación. Aquí en la barra de navegación observan que tengo matemática aplicada.info y aquí los estudiantes acceden a bajar la información relativa a cada uno de los aspectos o documentos que yo publico. Eventualmente el sitio lo tengo diseñado para que se publiquen los contenidos de los temas que habitualmente desarrollo por asignatura y por programa de estudios. Yo oriento clases mecatrónica que es presencial, oriento clases en tecnología en finanzas, oriento clases en tecnología en administración judicial, en regencia de farmacias, orientado clases en tecnología en electrónica y en tecnología en logística también he orientado clases y refiriéndome pues únicamente en la Universidad de Caldas, en tecnología en sistemas. Entonces yo digamos que implemento toda la estructura de contenidos, aquí estoy en la parte trasera del sitio Joonla en ese caso, en donde yo entro al gestor de categorías y diseño todas las categorías necesarias para poder cumplir la labor. Voy a darles un panorama general de lo que realizo. Aquí lo estoy ordenando de menor a mayor para que me muestre en la categoría más recientes. Digamos que la temática que yo podía sugerir es la siguiente, en términos de lo que hace referencia a las categorías. Yo monto categorías relativas a lógica matemática, en este caso con respecto a la última que desarrollé en Manizales. Yo monto lo que hace referencia a notas, solución de exámenes y talleres. Por lo regular denoto la fecha, año y semestre. Y como yo llevo un, digamos, tengo un acervo documental bastante amplio desde 1997. Aquí les voy a demostrar un poco el contenido de lo que tengo en mi computador. En este caso tengo aquí desde 2003 hasta el 2013. Tengo otro acervo desde 1995 al 2002. Si pueden observar pues aquí tengo el primer semestre, el segundo semestre del 2012, que es lo que quiero mostrarles. El segundo semestre del 2012, perdón. En el segundo semestre del 2012, yo orienté la asignatura lógica matemática para finanzas grupo C. Entonces aquí está en orden cronológico desde el más reciente hasta el más antiguo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo por lo regular traigo los documentos de las experiencias anteriores y les hago los ajustes necesarios y los publico para que los estudiantes los puedan descargar. Por lo regular en las sesiones presenciales les llevo las copias de los talleres con el objeto de no perturbar la sesión en tiempo de espera, sino que simplemente les doy el documento y empezamos a hacer taller. Esa es una estrategia que habitualmente realizo. Yo la publicación de los talleres lo hago en formato PDF. Obviamente los edito en formato Word y edito, voy a denunciar algunos de los que figuran aquí con respecto a lo que planteo. Mire, la parcelación que hace referencia al documento que fija los contenidos temáticos que se van a ir evacuando y las actividades que se van a ir realizando sesión en la primera sesión. Lo que hace referencia a la documentación previa. Miremosla aquí en la parte baja. La documentación previa tiene que ver con el taller de lógica matemática Manizales C, taller 1, taller 2 de lógica matemática van 2, el proyecto 1 y el proyecto 2, aquí están claramente definidos. Y con esos cuatro documentos desarrollo toda la actividad pedagógica que sustento dentro de la asignatura. Eventualmente yo acostumbro cuando fijo un taller, desarrollar un documento taller por aparte. Por ejemplo, aquí habla taller en clase de lógica matemática Manizales C. O sea que este documento es el taller. Y también desarrollo un documento por aparte de su solución. Aquí está la solución del taller. También desarrollo un documento aparte para lo que es el planteamiento del examen. Escuchémoslo por acá. Aquí habla de la solución del examen de lógica matemática. Y hay un documento de examen que se ha redactado con el objeto de evaluar el contenido temático, la temática que se va a sustentar a nivel individual. Igual que para todos los casos, en el proceso, aquí está el examen. Examen 1 de lógica matemática Manizales C. 2012-2. Y la solución está por acá. De pronto está posterior al planteamiento a la solución finalmente adecuadamente algún cambio le dice al documento. Por eso lo colocó cronológicamente más reciente, ¿no? Aquí está la solución del examen. Vuelo por acá. Obviamente, pues yo tengo una mnemoteinia relativa a la estructura del nombre del fichero para agrupar los que pertenecen a una asignatura y a una ciudad. Todos los documentos los publico en el portal web en formato PDF. ¿Sí? En formato PDF. Entonces, después de haber desarrollado toda esta, digamos, todo este montaje, haber recopilado la información necesaria, la subo en los grupos y categorías diseñados en el sitio web. Y quedan al público en este sector. Igual que en la parte baja donde dicen artículos más recientes, últimos artículos publicados. ¿Sí? Pues son los que son los de Anserma. Taller de operaciones lógicas, taller de racionamiento lógico, ilustración y solución de taller en clase de operaciones lógicas. Ahora, como yo baso mi gestión en la publicación de los artículos relativos a los contenidos y en lo posible trato de cumplir el total de la parcelación de forma previa con el objeto de que los estudiantes se puedan anticipar a lo que yo voy a hacer. Ahora, hay que tener presente lo siguiente y la ventaja que tengo con el sitio web es que yo cada vez que oriento la asignatura desarrollo infografías e ilustraciones. ¿Qué es una ilustración? Por lo regular la ilustración tiene que ver con que yo doy la solución o publico un documento donde doy la solución y miramos aquí ilustraciones, donde realizo la solución documental de un problema relativo a las temáticas previstas dentro de la asignatura y lo hago de manera procedimental. Miren, por ejemplo, lógica matemática, como pueden observar, pues tengo de muchas materias. Entremos a lógica matemática. Aquí tengo ilustración de expresión lógica en Excel 5. Miren, por ejemplo, esta. Aquí estoy dando a conocer en este documento en Excel, incluso establezco la fecha y el lugar donde fue desarrollado, para el cual fue desarrollado la ilustración. Dice, ilustración de solución del programa 20 planteado en el proyecto de operación de lógica en Excel de lógica matemática para finanzas de la Universidad de Calas en Riosucio. Desarrollo el documento en PDF, como pueden observar ahí. Doy una relatoria y doy una redacción gradual de lo que voy realizando. Y adicional a esto, como este tiene que ver con la utilización de Excel como herramienta de solución, añado la hoja de cálculo en Excel para que ellos puedan explorar la solución y aprender un poco más de ella. Igual pueden descargar el documento desde este link. Adicional a esto, por cada ilustración que realizo, pues doy una narrativa en video, que la ubico en una opción en contenido que se llama infografías, algo muy similar a lo que estoy realizando ahora. Entonces, buscamos infografías de lógica matemática. Entonces, por ejemplo, mire, aquí está la infografía. Miremos, por ejemplo, la correspondiente o semejante a la ilustración de operaciones lógicas con Excel 3. Aquí está la primera parte y la segunda parte. Y si pueden observar, son videos, vean. Si empiezan a desarrollar, la empiezan a escuchar y podrán observar el procedimiento que realice yo para poder obtener el resultado. Ahora, si bien es cierto, sé que el aporte del modelo de ilustración por documentos es útil y es benéfico para muchos alumnos. Hay otros alumnos que no aprenden tanto de leer, sino de ver. Entonces, por esa razón, cada vez que hago una ilustración, por lo regular, lo alineo a una infografía. Ahora, otro aspecto importante de lo que hace referencia a la tarea primordialmente a lo relativo al protocolo para la tutoría, es empezar a estructurar las categorías necesarias para poder publicar las soluciones de los exámenes que gradualmente voy desarrollando. Aquí he ilustrado en forma general todo el proceso. Obviamente, me he saltado algunos detalles, pero finalmente se suscribe alrededor del sitio web. Alrededor de este sitio web, al cual tienen acceso todos los estudiantes. Obviamente, en este sitio web no es necesario registrarse, puede entrar cualquier persona. Tengo visitas de muchas universidades, personas interesadas en aprender que se han tropezado con el sitio web y voy a dar un poco más de detalles relativos a cómo desarrolló las guías y bajo qué perspectivas y con base en qué derrotero desarrolló ese modelo de actividades. Este sería entonces el protocolo para las tutorías. Como les dije, en principio esta es de una que ya vengo orientando cuando es una nueva y que obviamente yo domine. Construyo todo el contenido y hago la búsqueda en internet de los soportes que realizo, obviamente dándole los créditos necesarios a cada uno de ellos. Y como yo soy de la anterior cultura, me refiero a que poseo libros, pues obviamente también voy a los textos y los agrego en la bibliografía. Espero haber cumplido con la expectativa relativa al protocolo para la tutoría. En la próxima infografía daré respuesta al diseño de la guía de actividades. Muy amable, muchas gracias por su atención. Es clara de, digamos, el planteamiento de inquietudes o sugerencias relativas o aportes relativas a lo que acabo de denunciar. Muy amable por su atención. Muchas gracias.